¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo looks, otis y combinaciones con prendas muy básicas y muy sencillas que seguro que tenéis en vuestros armarios, como pueden ser las playeras, los pantalones, jeans, por ejemplo, una blusa blanca. Prendas muy básicas pero que bien combinadas pueden dar un aire muy elegante y sofisticado a nuestro look. Aquí podéis ver muchísimas ideas de cómo combinar estas prendas básicas que son imprescindibles en nuestros armarios. En ocasiones con pocas prendas podemos lucir muy elegantes y muy bien. Todo es cuestión de saber combinarlas. Los blazers, por ejemplo, siempre es bueno tener un par en nuestro armario, uno blanco y otro pues de un color que te guste, como puede ser un marrón, un tono café y si puedes tener más de dos es estupendo porque les vas a sacar muchísimo partido. Los jeans, por supuesto, también son imprescindibles. Una falda blanca o un pantalón, lo que prefieras, o las dos cosas, ¿por qué no? Combinada con una blusa o una camiseta negra nos va a dar un look muy muy elegante. Sencillo pero elegante a la vez. Como podéis comprobar, todos los looks y outfits son muy, muy básicos. Con prendas que puede hacer muchos años que tenemos en nuestro armario. Una camisa de mezclilla, por ejemplo, una falda larga negra. Podéis comprobar la elegancia y sofisticación de estos looks con prendas tan sencillas y tan básicas. No es necesario invertir demasiado presupuesto en nuestro vestuario. Lo que hay que invertir es imaginación a la hora de combinar las prendas que tenemos. Y sobre todo, invertir tiempo. Siempre lo digo, tiempo en buscarlas, en adquirirlas, en probarnos. En ocasiones adquirimos cosas rápidamente y después en nuestro armario ya no nos gusta o vemos que no nos quedan bien. Hay que probarse la ropa y mirar que nos quede perfecta. Y si no es así, pues hacer que nos la arreglen o no comprarla, simplemente. Pero a la hora de introducir una prenda en nuestro armario, es muy importante que nos siente como un guante, que nos siente perfecta. Y no es necesario que sea ropa muy costosa. Hay prendas muy económicas que si las buscamos, las vamos a encontrar y nos van a quedar bien. Y va a ser un fondo de armario con el que vamos a poder ir siempre elegantes y bien vestidas, chicas. Un vestido de mezclilla que nos siente perfecto. Nos va a ir muy bien en muchísimas ocasiones que no sepamos qué ponernos, como una falda negra o un pantalón. Pero por supuesto nos ha de sentar bien a nuestro cuerpo y nuestra figura. Una playera blanca que se adapte a nuestro cuerpo. También la vamos a poder llevar de muchísimas formas y con muchísimas faldas o pantalones. Y vamos a estar elegantes. Mira que es una prenda muy simple, una playera blanca, pero es imprescindible en nuestro armario. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.